¿Qué es el fiscal? Es difícil escucharla porque es mientras el señor Leonardo está hablando y no consta transcrita en la transcripción del procedimiento. Lo digo por, si el tribunal lo considera conveniente, pasar la declaración completa y en el minuto 548, si lo quieren volver a repetir, hay una frase que dice el señor Juan Francisco Rosa, que no me corresponde a mí en Cielo Ahora, lo que creo ir, en su caso, en el trámite de informe, pero por máxima garantía de todas las partes, se le preguntó a mitad de su declaración publicada, en concreto en el folio 4452, sobre esa expresión, y ya en el trámite de informe evaluaremos la respuesta que dio, etc. ¿Cómo le vas a decir Leonardo? ¿Puedo hablar con un poco Francisco Rosa? Sí, sí, ¿eh? Ay, ¿cómo te va a faltar? ¿Ya vamos a salir ya? ¿Leonardo? ¿Cómo? Sí, buenos días, capitán. ¿Cómo van? Ay, señor Leonardo. ¿Leonardo a quien va? El bar, soy capitán. No sé si estaré aquí, yo a propósito más allá, ¿no? Bueno, hay una lluvia. ¿Usted va a ir? Pero no. Mira, un par de cositas. Ayer vino a un medio de Antonio Curbelo, que dice que ha escrito una carta del secretario que promoverá ahora todas las cosas, y tiene la documentación de cuánto fue la declaración de una nueva. Para que le da la inscripción, que como es para cobrar más por la licencia de las obras que ya se han entregado. ¿Qué obra es? En el plan parcial de Castillo de la Vida. Y que le da a Antonio Curbelo, que le ha hecho por juicio, el socio en la Vida. Ah, y le ha llamado de la dictamía, le ha llamado, le mandó una carta a Tamasco, que le presente declaración de una nueva. Sí, 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 sí. Y eso que para cobrar los proyectos tenemos... Hombre, eso independe. Muchas veces no se cobre, de otra vez sí, depende por la declaración de las cartas. revistas entregadas y etcétera. Mira, pero es un caso que revisar. Pero no te lo hagan cuando van a la licencia, pero si al coste yo ya tengo otro coste. Yo vendío y cómo están las cosas que están robando. Claro, claro, claro. Hombre, el tema vamos a ver, si las obras de la deuda están por 5 millones de recetas, en un chale, pues solo será más. No, la declaración no es que una deuda se ha declarado por el 50%, ¿no? Ah, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, pues ahora ya la ha gestido. Y ahí es que es muy difícil, porque claro, la declaración no es que está la construcción, está en los gastos de notario, está todo, ¿entiendes? Está el solar, está la construcción de los vendedores, que por eso... Ya, 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 ya. No, de todas formas te digo, vamos a ver, lo que está haciendo es lo que está haciendo toma de orientamiento, y Panaco cuando llegó me dijo, oye, mira, aquí hay que revisar, mira. Pero, hombre, revisar, ahí va atrás imposible, ¿no? Es como si me dijeras a mí que te manda la educación de 9.86 ahora, imagínate. Mira, no, esa es lo que se terminó después del 2004. Se terminó antes del 2004. A partir de ahora, mira, pues el precio de la educación, oye, mira, el precio de la obra son 120.000, pero son 150.000, o no, pues lo hará, no lo hará, pero ahora, es cosa que están deslizando privada. De todas formas, la gente que pagó la licencia, sobre la licencia... Y que ya se los hagan y pagaron, ¿verdad? Sí, sí, pagaron ya. El valor está por debajo, porque la gente también que se hizo por la licencia, se hizo por encima. Claro, efectivamente. Entonces, esto es un peligro de quien no pagó, para coger sobre todo al que no pagó, y coger el que no puso, es decir, si ahora los valores caen, de licencia de obra nueva, bien. Es que hay gente que pone en licencia de obra nueva, para decirle algo, a 150.000 euros, y después había pagado el Ayuntamiento por 30.000. O sea, que es una ¿no? ...linfo vídeos, ¿no? No, claro, yo no. Hay gente que ha dicho eso, hay gente que ha puesto chalés, con parcelas de 50.000 metros, con valor declarado de 30.000 euros, Yo sé que hay gente que le ha hecho las cosas medianamente bien y que le ha hecho las cosas y que le ha hecho las cosas, prácticamente en un montón de accionistas como es el caso de esta, pues ahí vamos a la verdad por delante y por todo. Por eso, por eso, la gente se tiene que hacer para todo el mundo, entonces la gente presenta la documentación, que a lo mejor no es un pollo, pero como están las cosas, a quién le vas a sacar a todos los sitios, pero las casas no se venden, quizás todas las casas con los carteles puestos, a quién le va a sacar a los honduros? No, no, le cargan, a la gente sabe, si hay gente que ha hecho cosas, es buena de eso. Y otras que han hecho, no se van a acordar porque Antonio no iba a ir a la casa, pero ha sido por como un mensajero este, mira, hay otra cosita, esto, mañana te vas a ver con un chico Javier, que yo le vendí las parcelas este avance, y parece a las que viene a la mañana, y parece que dice que le están teniendo un problema con la primera ocupación, aunque el secretario le digo que no, que la tenía entidad, porque a la parcela dice que le faltan 42 metros, desde aquí tiene 980 metros, me voy a llamar a Leonardo, porque dice que... Pues no, yo sé que vaya a tener cita con él, pero él no sabía que hay que tener un problema con una parcela, con seis cartas, que hay seis parcelas que tienen un 20 metros y a otras tienen 984 metros, pero va, no viene a día, no viene a día. Ah, pues yo mañana lo veo, le digo que no se puede ayudar. Le doy la cita y yo mañana lo veo, le doy la solución. Mira, mañana tiene comisión, ¿no? Mañana tenemos... No, mañana tenemos pleno. Yo que tengo ahí para que me den la apertura de la bodega, está todo presentado hasta los días, y bueno, días no hace un par de meses, y entonces parece que... ¿Está todo presentado ahí? Sí, sí, y ya está con todas las comisiones en el cabildo, por favor, y está el presidente de la comisión a pleno, si lo quieras. Ah, pues voy a ir preguntando. Es la comisión, es la comisión. Ah, comisión. Sí, yo quiero hacer durante, como hoy el 22, hacerle una luna por la mañana. Y esa apertura, ¿sabes? para llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar? Tengo todo el tema del cabildo, todo norte, todo entregado, todo, y no falta más que la apertura tuya, ¿no? Vale, 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 pues yo la voy a ir a la mañana. Bueno, estoy a la puerta ahora, porque más estoy esperando que voy a embarcar. Ah, sí, te vas. Y... no, no, vuelvo, vuelvo. Ah, pero... Mira una comisión de seguimiento de la generación. Ah, sí, ¿viste a la palma? Sí, sí. Que tal vale, ¿no? Bueno, bien, pero me estoy peleando aquí con todo el mundo. Te saca, lo mismo, lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues venga, venimos. Venga, te veas. Te saludo. Te saludo. Feliciencia. Concierto. ùng